Hola amigos, ¿cómo les va? Les saluda nuevamente Mario Alberto Sánchez. El día de hoy es muy especial. Vamos a estar entrevistando a un campeón del mundo y eso es algo que no sucede todos los días. Estaremos hablando con Mario Alberto, el matador que empece, Mito Cayo, que fue campeón del mundo con Argentina en el año 1978. Él actualmente está casado con una venezolana y bueno, ya sabemos que en los años 90 dirigió también a Mineros de Higuayana. Así que nos estará hablando un poquito de lo que vio de Venezuela en la Copa América. Así que vamos a ello. Hola matador, ¿cómo te va? Espero estés muy bien. Primero que todo me gustaría que nos contaras un poquito cómo valoras la actuación de la Vinotinto en esta Copa América. Luego de disputar aquellos cuatro partidos, los tres de fase de grupos ante Perú, Brasil y Bolivia. Y bueno, finalmente ante Argentina en los cuartos de final donde cayeron derrotados dos goles por cero. ¿Cómo viste la Vinotinto en el torneo? A mí la verdad cada vez me sorprende más la Vinotinto porque realmente ha conseguido ensamblar una serie de jugadores importantísimos. Quizás no sea una selección que se floree de tener grandes jugadores de nombre, digamos, relevantes. Pero sí que ha conseguido tener un equipo y saber a lo que juega. A tu juicio, ¿qué crees que le faltó a Venezuela para dar el golpe sobre la mesa y terminar de eliminar a Argentina en estos cuartos de final? Que era un duelo quizás el más parejo que se veía en la previa en mucho tiempo entre Argentina y Venezuela. Porque Argentina no venía de la mejor forma pasando en la fase de grupos con muchas dificultades. Y Venezuela se veía sólida. ¿Qué crees que pudo haber hecho Dudamel o los jugadores para poder haber cambiado ese resultado que ya sabemos que fue un dos goles por cero ante Argentina? No vamos a decir que en algún momento Venezuela pueda llegar a sorprender a Argentina y ganarle. Eso está claro, en cualquier momento puede suceder. Pero creo que todavía le falta. Le falta mucho. Argentina tiene muy buenas individualidades. Aunque Venezuela tiene un buen equipo, Argentina tiene individualidades que pueden marcarte la diferencia en cualquier partido. Bueno, ¿qué falta a veces? Un poquito de suerte. Aquellas selecciones que lo tienen todo, pero que, bueno, de falta del toque final. Hablando un poco más ahora del tema individual, ¿cuáles jugadores de Venezuela fueron los que más te gustaron? ¿A cuáles de ellos le ves más futuro y por qué? Fíjate que hay entre clases de selecciones que van a paso acelerado. Yo no me fijo tanto en las individualidades como el juego colectivo. Es decir, vos tenés un buen entrenador como lo tiene Venezuela hoy en día. Y está trabajando más en lo colectivo que en lo individual. En lo individual a lo mejor después al final puede llegar a salir uno o dos jugadores importantes. Pero si vamos a ver lo que está haciendo Venezuela de una parte de hace muchos años a esta, ha crecido muchísimo, pero ha crecido a nivel de equipo. Hay buenos jugadores, pero todavía el equipo es el que manda. Visto el rendimiento de las demás selecciones en la Copa América, incluido el de Venezuela, claro está, ¿cómo ves a la Vinotinto rumbo a las eliminatorias para Qatar 2022? ¿Crees que jugando de esa forma, con Dudamel al mando y con estos jugadores, se puede dar el momento histórico que toda Venezuela espera, que es clasificar a una Copa del Mundo, lo ves posible para este próximo Mundial? Como siempre a mí me ha sorprendido, porque Venezuela siempre se acuerda de jugar tarde. Es decir, ya casi finalizando las eliminatorias cuando mejor juegan. Y eso me sorprende bastante. Ojalá, ojalá que esta próxima eliminatoria empiece a jugar desde el momento que empiezan las eliminatorias y se pueda conseguir algo positivo. Que tiene jugadores, tiene jugadores. ¿Tiene un gran equipo? Sí. ¿Tiene un buen entrenador? Sí. No solamente hace falta eso, sino que también hace falta un poco de suerte. Ya te lo había explicado un poco antes, pero bueno, de cualquier manera, Venezuela va a seguir creciendo. Excelente. Y bueno, con esto terminamos la entrevista al campeón del mundo en el 78, Mario Alberto, el matador Kempes. Esta entrevista fue un poco más corta de las que les tenía acostumbrado, más que todo por factores de tiempo del matador que se encontraba muy ocupado esta semana. Espero que les haya gustado, ya saben, denle like al video si les gustó, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a mi canal para que estén pendientes de los próximos videos. Hasta luego.